Bueno, este es un experimento con el Wysart de Dynamixel. Vamos a probar el tercero de los motores. Y este es un experimentillo que me he montado con el adaptador, con el elemento para introducir la alimentación de los motores. Y este es el robot. Bueno, pues voy a cambiar la posición del último de los motores. El segundo sería este. Y el primero serían todos movimientos bruscos, pescadones, que estoy introduciendo a través del software. Y los movimientos se estarían realizando ahora mismo a la máxima velocidad. Aquí lo podemos ajustar en diferentes velocidades. Vamos a probar con otra velocidad más pequeña. Moving speed, speed, eeeh... Bueno. ¡Gracias! Hola. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.